Hoy les quiero decir algo, hoy es 31 de diciembre del 2016 y justo quería, como se llama, quería recomendar un canal muy lindo y me da risa, además lo vi, aquí está dice mi celular, bueno lo vamos a ver, cual es el canal, primero para comenzar, bueno hoy es este canal, si no lo lean, a ver, a ver, que se enfoque, que se enfoque, 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 por favor, enfoque, 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 bueno si no lo vean, se llama, Limonela Jess, Limonela Jess y hace varios videos, y les voy a decir un video que hizo, hoy que les voy a mostrar, pueden hacer su video, y me lo dicen, Un abrazo a nosotros, ¿quéということで? Crystal!